En las últimas semanas, Costa Rica se ha vuelto un hervidero, ha habido un burun bombón alrededor de la pretensión del Banco Central de obtener información de todos los deudores del país. Y bueno, nos dimos cuenta cuando la superintendente de entidades financieras, Rocío Aguilar, dice mire, el Banco Central me demandó, interpuso una querella, una demanda penal en contra de ella por negarse a darle información detallada de todas las operaciones de crédito del país. Nos paró el pelo a muchísimos ante esa situación y luego entre más notas de prensa salían, entre más investigaba, nos dimos cuenta que el Banco Central le había solicitado información a cuatro bancos, de los más grandes también, el informe detallado de todas las deudas, en más, en el caso de algunos bancos es hasta saldos de estados de cuenta, de cuenta corriente, una barbaridad. Un banco se negó, el Banco Nacional y también Bernardo Alfaro, gerente del Banco Nacional, se ganó la lotería y lo demandaron penalmente, lo denunciaron penalmente. Luego nos enteramos que el Banco Central también le pidió información detallada a la Caja Costalicense de Seguro Social de todos los asalariados, cuánto ganan todos los patronos en Costa Rica, cuánto pagan a sus asalariados y luego nos enteramos también que le pidieron información, el Banco Central, al Ministerio de Hacienda para que le pase toda la información de la facturación de todos los contribuyentes, de todos los pagadores de impuestos. Así que vemos que el Banco Central ha venido consolidando una gran base de datos y eso nos tiene a muchísimos con el pelo parado. Para hablar de este tema en profundidad y analizar si el Banco Central tiene esas competencias o no, he invitado a un abogado experto en materia de protección de datos, el licenciado Máster Mauricio París. Bienvenido Mauricio a nuestro programa. Hola Otto, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa, un gusto estar acá. Ya viste la contextualización, esa contextualización es de parar el pelo más pintado. A ver, desde tu punto de vista, ¿qué opinión te merece esa pretensión del Banco Central de acceder a toda esta información? Y también quisiera hacer tu opinión en relación a si esa información es confidencial, privada o no. Sí, tal vez comienzo por eso segundo que estás diciendo. El Banco Central ha utilizado el argumento de que necesita ser estadística. La ley orgánica del Banco Central, en efecto, le da la competencia de realizar estadísticas, uno asumiría circunscritas a sus competencias en materia financiera, económica, macroeconómica del país. Entonces, en realidad, lo que sucede es que la solicitud que está haciendo el Banco Central es extralimitada. ¿Por qué? Porque le está pidiendo a su jefe, esa fue la intentona que tuve, cuando su jefe le dijo, no le voy a dar esa información, lo que hizo fue entonces darle la vuelta e irse directamente a pedirle la información a las entidades financieras, le está pidiendo todos los datos relacionados con sus clientes de servicios financieros con el identificador del número de cédula. Es decir, el número de cédula, que es un dato de acceso irrestricto, que cualquier persona con ese número de cédula puede saber un montón de información adicional en una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, esa información, es decir, si una persona tiene deudas o no tiene deudas, si una persona está en mora o no está en mora, las tasas de interés que le aplican a esa persona, si esa persona tiene certificados de depósito a plazo, cuál es el saldo en sus cuentas bancarias, desde luego también el salario o las declaraciones de renta que presenta, la facturación que emite, los conceptos de la facturación que emite, todos esos son datos que sin lugar a dudas constituyen datos que reflejan la condición socioeconómica de una persona. Y la Ley de Protección de Datos, en las definiciones, establece como dato sensible la condición socioeconómica. Entonces, toda esa información que permite perfilar esa condición socioeconómica es un dato sensible de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. Ley que fue aprobada en el 2011, o sea, la ley está vigente, o sea, hoy los ciudadanos tenemos ese marco normativo que nos protege y es un desarrollo de lo que ya establece el artículo 24 de la Constitución. Así es, correcto, efectivamente la protección de datos ha sido considerada un derivado del derecho fundamental a la intimidad regulada en el artículo 24. Entonces, el Banco Central lo que ha venido argumentando es que el artículo 14 de su ley orgánica le faculta a solicitar esa información o a solicitar información con fines estadísticos y además se ampara en la ley de censos que se aprobó a la hora de ingresar Costa Rica a la OCDE, a la Ley del Sistema Nacional de Estadísticas, es como se llama. Entonces, esta ley que se aprobó en el año 2019, en efecto, regula una serie de supuestos en los cuales se puede hacer tratamiento de datos para fines estadísticos. Entonces, el Banco Central dice, yo necesito todos estos datos para construir estas estadísticas. En la comparecencia, por ejemplo, que tiene el presidente del Banco Central hace unos días, en la Asamblea Legislativa dice que el principal objetivo que tienen es realizar estadísticas para establecer los riesgos hidrológicos. Riesgos hidrológicos asociados a cambio climático, a cambio hidrológico, no se imagina, cuencas hidrográficas, desbordamiento de ríos y afectación a propiedades. Esa es la excusa que dio. Eso fue lo que dijo. Tenemos que cumplir una serie de estadísticas relacionadas con determinación del riesgo hidrológico asociado al cambio climático. Es decir, entonces, si los créditos se prestan con garantías que tienen relación con lugares que están en riesgo hidrológico o de asuntos relacionados con el cambio climático. Para eso, para algo tan específico, entonces se supone que justifican pedir saldos en cuentas bancarias, pedir además, que es el siguiente paso que han pospuesto hasta el año entrante, pedir además que se identifique a las personas que compran o venden dólares, pedir además el tipo de garantías que se utiliza, en fin, una serie de información, toda la información crediticia para justificar unas supuestas estadísticas relacionadas con el riesgo hidrológico. La ley de protección de datos personales, de hecho, establece y reconoce que se pueden utilizar datos para fines estadísticos siempre que no exista riesgo de que se identifique a los titulares. Entonces, aquí... Son datos agregados, sin individualizarlos, de tal manera que se sepa cuánto dinero está siendo prestado, no sé, para agricultura o para cierto tipo de agricultura, etcétera, pero no individualizando, puede ser cuántas operaciones de crédito, pero no decir a nombre de quién. Exactamente. Es decir, para hacer estadística no se necesitan datos personales. Datos personales y datos estadísticos son conceptos que no pueden unirse. Es decir, si el dato es personal, no es estadístico. Si el dato es estadístico, no es personal. Un dato estadístico no identifica ni hace identificable a una persona. Yo creo que ahí es donde está el tema principal. Entonces, el Banco Central ha comenzado con una actitud matona, porque yo creo que no hay otra forma... Sí, sí, es un bully. Es un bully, es un matón, sí. Exactamente. Entonces ha dicho, si usted no me da esta información, lo denuncio. De hecho, inclusive, eso es lo que aducen los representantes legales del Banco de Costa Rica, del Banco Popular y del BAC, el Banco Privado, diciendo, mire, es que si no le entregábamos esta información al Banco Central, lo que dicen es que nos van a acusar o a denunciar penalmente por desacato de la autoridad y no sé qué cosas más, desobediencia de la autoridad. Y la verdad es que ante una amenaza como esa, nosotros procedimos a entregar toda la información que nos pidió el Banco Central. Partiendo del supuesto de una apariencia de legalidad, de una serie de justificaciones en esta ley de estadísticas y censos que mencionaba antes, que el Banco Central me parece que ha utilizado de forma inadecuada. Entonces, la SUGEF le pide un criterio a la Procuraduría General de la República de si puede dar estos datos o no. La Procuraduría emite un criterio a inicios de año que el Banco Central también ha tergiversado considerablemente, diciendo que la Procuraduría dijo que me tenían que dar los datos. No es cierto. ¿Qué dijo la Procuraduría? La Procuraduría lo que dijo básicamente fue, primero, que la ley de estadística, ya cuando estaba en trámite legislativo y se le había consultado a la Procuraduría, la Procuraduría había dicho que esa ley podía ser potencialmente inconstitucional. Eso fue lo primero que resaltó ahí, porque esa ley le faculta a las instituciones que integran ese sistema de estadística nacional a hacer solicitudes de información a prácticamente cualquier institución e incluso a cualquier ciudadano. Entonces ya la Procuraduría había dicho, cuidado con esto, porque esto puede ser inconstitucional y lo volvió a reiterar. Luego utiliza jurisprudencia de la Sala Constitucional previa a que se aprobara la Ley de Protección de Datos, votos del año 2003-2008, en donde la Sala Constitucional había dicho que los datos relativos a los créditos son de interés público. Eso es cierto. Los datos relativos al comportamiento crediticio o a los créditos que puede tener una persona revisten un interés público. ¿Por qué? Porque de la morosidad o no de los créditos depende el aumento o la disminución de las tasas de interés. Pero la misma Procuraduría cita otro voto ya posterior a la Ley de Protección de Datos Personales, en donde ya la Sala dimensiona los datos relativos al comportamiento crediticio, diciendo, datos relativos al comportamiento crediticio es básicamente si una persona paga o no sus deudas, no todos los datos asociados al crédito, no por ejemplo las fuentes de financiación u otros datos que sí son datos sensibles de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. Veo que inclusive cuando fui diputado en 2014-2018, yo pretendí en algún momento hacer públicos todos los créditos que habían sido condonados por las entidades financieras y especialmente las estatales, y cuáles créditos habían sido pasados por incobrables, con el propósito de saber si la Junta Directiva estaba favoreciendo a alguna gente. Porque estamos hablando de bancos del Estado que manejan ahorro del público y que el dueño de los bancos del Estado es el Estado. Entonces, en aquel momento me negaron la información, todos los diferentes bancos, dicen, no, esto está protegido por el secreto bancario. Si mal no me acuerdo, fui a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional avaló la decisión de estos jerarcas diciendo que esto estaba cubierto por el secreto bancario y que no podíamos tener acceso, un ciudadano X, acceso a esa información de lo que son los créditos pasados por incobrables o créditos condonados por las entidades financieras estatales. Sí, así es. Entonces, lo que sucede y la preocupación principal es el hecho de que no hay una relación, no hay una proporcionalidad entre los fines estadísticos que el Banco Central está diciendo que tiene y la información que está solicitando. Es decir, para esos fines estadísticos no necesita la información que le está requiriendo a los bancos. Entonces, ¿para qué quieren esos datos? ¿Cuál es la lógica de esa voracidad de datos en el Banco Central para llegar a profundizar información que permite perfectamente hacer un perfilado socioeconómico de toda la población? En esa comparecencia de Roger Madrigal, presidente ejecutivo del Banco Central ante la Comisión de Control de Ingresos y Gastos Públicos en la Asamblea Legislativa, me parece que ahí mencionó él no sólo el tema del pretexto de que esto lo están haciendo para el tema de los riesgos hidrológicos asociados a cambio climático, operaciones crediticias vinculadas a esos riesgos, sino que también se dejó decir de qué será una imposición del Fondo Monetario Internacional. Sí, así es. No solamente del Fondo Monetario Internacional, sino de la OCDE. Es decir, como un montón de cosas que se justifican en nombre de la OCDE, también utilizaron eso. Eso es un argumento que no supera ni siquiera la prueba de la risa. Es decir, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional están conformados principalmente por los países europeos, en donde además es donde se protegen más los datos personales. Es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, no hace una recolección de datos de esa naturaleza ni parecida para hacer estadísticas financieras. La OCDE está integrada por la mayoría de los países europeos en donde rige el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es la norma más avanzada del planeta en materia de protección de datos personales, y en donde sería impensable que se den ese tipo de transferencias. Entonces, digamos, una cosa es las estadísticas que pueda solicitar el FMI o la OCDE, que en efecto hacen un trabajo estadístico muy importante, y otra cosa es la información, ya cómo la recopila y cómo la constituye el Banco Central. Entonces, por ejemplo, también el presidente del Banco Central se dejó decir que es que la información que le daba la SUGEF no era suficiente, o la información que tenía no estaba bien estructurada. Entonces, su lógica es démela todo a mí y yo hago lo que yo necesito. Eso no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna justificación, y es un desprecio a un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad. Es decir, hay un derecho fundamental a la intimidad, no hay un derecho fundamental a la estadística. Estamos hablando de una colisión de un derecho fundamental contra una cuestión estadística que bajo ningún supuesto puede prevalecer la estadística sobre un derecho fundamental. Entonces, al final de cuentas, esto llega nuevamente a la sala constitucional, que es la que va a tener que determinar si esta actuación fue constitucional o no. Yo esperaría que la sala resuelva efectivamente que existió una violación a la constitución en esta actuación del Banco Central, pero realmente lo que sucede es que la sala en los temas relacionados con protección de datos ha sido muy errática, en algunos casos ha resuelto muy mal, como por ejemplo cuando determinó en otro caso que no supera la prueba de la risa, que la condición de vacunado o no de una persona no era un dato relativo a la salud. O sea, o en otros casos ha resuelto bien, aunque con votos salvados preocupantes, como en el caso de la UPAT. Sí, el caso de la UPAT es uno de esos casos. Las pruebas FARO también hubo en la administración pasada de Carlos Alvarado Quesada, hubo esos dos, tres, con el tema de la vacunación, por un lado, y luego tenemos el caso de UPAT, que inclusive la defensoría de los habitantes se metió con mucha intensidad y muy rápidamente actuando, de hecho inclusive en algo inédito. Llegó casi que a casa presidencial, casi que votando puertas, entrevistando al presidente y a todas las personas vinculadas a la recolección de esos datos y a ver a dónde estaban almacenando, qué estaban haciendo con esos datos, etc. Y producto de eso, se desarticuló todo la UPAT, terminaron renunciando varios funcionarios, etc. Y con pruebas FARO, la misma historia, fue la ciudadanía en este caso, no defensoría de los habitantes, ciudadanía que pega el grito al cielo, y producto de investigaciones, inclusive en la Asamblea Legislativa, empezaron a renunciar los responsables del diseño de las pruebas FARO y especialmente la parte de los factores asociados, donde pusieron a los muchachillos de quinto grado, quinto y sexto grado, a trasladar un montón de información privada de las familias al Ministerio de Educación Pública. Y ahí los tribunales finalmente salieron a respaldar la intimidad de los datos y a consolidar que hay un artículo 24 de la Constitución y además toda esta normativa de la Ley de Protección de Datos. ¿Qué gestiones se han hecho actualmente contra lo pretendido por el Banco Central? Sobre todo la asociación bancaria junto con otra asociación de consumidores han sido muy activos. Se presentó una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos Personales que a mí la verdad es que me alegró que por primera vez actuara de forma rápida y diligente, dictó una medida cautelar indicándole que el Banco Central pare, no recolecta más datos hasta que la Sala Constitucional resuelva este asunto. Sin embargo, al final de cuentas, eso pareciera que puede ser un alegronazo de burros porque la misma Agencia de Protección de Datos dicta después otra resolución que no queda claro si deja sin efecto o no las medidas cautelares. La Asociación de Consumidores Financieros dice que no la dejó sin efecto y el Banco Central dice que eso está suspendido, lo dijo el presidente del Banco Central, no una resolución un poco errática de la Agencia de Protección de Datos. Es cierto que hay una acción de constitucionalidad que está admitida y eso lo que suspende es el dictado del acto final, claro, en toda la administración pública, en el Poder Judicial inclusive, pero no suspende actos interlocutorios como puede ser una medida cautelar. Es decir, si una medida cautelar se suspende por la interposición de una acción de inconstitucionalidad, entonces no tendría ningún sentido que exista una medida cautelar. Está ese frente abierto y el otro frente también es las acciones que se presentaron ante la Sala Constitucional, que se presentó un recurso de amparo que sirvió como asunto previo para presentar la acción de inconstitucionalidad. Ahí creo yo que ahora que estabas hablando del caso de la OPAT, es importante tomar en consideración que la Defensoría de los Habitantes en este caso está metida debajo de una piedra. No ha dicho absolutamente nada. Yo hace poco, inclusive un poco como medio en broma y en serio, puse un tuit donde decía se busca la Defensoría de los Habitantes. O sea, ¿a dónde está? Porque mencioné a la Defensoría de los Habitantes en el caso de OPAT y en este caso a hoy que estamos grabando este programa, la Defensoría de los Habitantes no ha dicho ni cuido sobre este tema. Y estamos hablando de la violación de datos de todos los asegurados del país, de todos los patronos del país, de todos los pagadores de impuestos del país, de todos los deudores del país. O sea, estamos hablando de la violación de datos de millones de personas. La OPAT fue muchísimo más modesta en su alcance y además yo creo que a mí lo que más me preocupa es, por ejemplo, en el caso de la OPAT cuando el decreto se publica, se arma nuevamente el escándalo, el presidente Alvarado sale en cadena nacional de televisión y dice, nos equivocamos. No debíamos de haber hecho esto, lo hicimos porque queríamos hacer política pública, ahora es estadística, ¿verdad? Pero derogó el decreto y dijo me equivoqué. En este caso yo no he visto ese acto de constricción por parte del Banco Central que más bien se ha envalentonado. Claro, pero uno ve a Roger Madrigal y bueno, y la gerente, Heisel Valverde, que es como un brazo operativo, pero un Roger Madrigal muy empoderado, pero los cinco miembros de la Junta Electiva, dejando por fuera a Novia Costa, al ministro de Hacienda, que tampoco ha dicho mayor cosa, la administración no ha dicho mayor cosa, el Poder Ejecutivo, pero los cinco miembros de la Junta Electiva no han salido en una forma contundente, porque además, si los cinco miembros tienen una posición contraria, podría marcar de la cancha, decirle Roger Madrigal y Heisel Valverde están equivocados. Nosotros, Junta Electiva, tomamos la decisión de que vamos a revocar estas decisiones que ustedes están tomando, pero no lo están haciendo tampoco. A mí eso es lo que más me preocupa, es decir, lo que más me preocupa es esa diferencia de mensaje, de cómo más bien el Banco Central lo que hace es cartear a todos los bancos y decirles, si a mí me siguen mandando la información completa, si no lo voy a denunciar penalmente. Es decir, entonces ya hay una actitud de matonismo detrás de este asunto que le hace pensar a uno, bueno, qué más es lo que quieren. Como te digo, está el proyecto que está suspendido hasta el año entrante por temas meramente técnicos, pero en donde lo que quieren también es saber quién compra y quién vende dólares. Cuando uno ve, por ejemplo, el plan de gobierno del partido del presidente Chávez, decía claramente que querían hacer un sistema de trazabilidad financiera asociado a CIMPE, es decir, administrado por el Banco Central, en donde querían tener trazabilidad de todas las operaciones financieras, hablando del ataque a la evasión fiscal. Yo creo que todo el mundo apoya que se dicten medidas en contra de la evasión fiscal, pero es que el fin no justifica los medios. Es decir, si para atacar la evasión fiscal vamos a tener que revelar absolutamente todo nuestro comportamiento financiero, que el Estado tenga acceso a saber en qué gastamos el dinero, cuáles son los gastos que tenemos en nuestra tarjeta de crédito. Es decir, nuevamente no hay proporción entre las medidas que se están tomando, por un lado, y los fines que se quieren utilizar. Cuando eso lo comenzabas a pegar, digamos, con otros proyectos que existen, como el bendito marchamo electrónico también, que nuevamente, o sea, es un sticker pegado a un carro que ahora le quieren poner una tecnología que potencialmente permite que se puedan rastrear en tiempo real los movimientos de un vehículo por toda la ciudad. Entonces uno dice, realmente son tiempos para preocuparnos por los derechos individuales más fundamentales del ser humano, pero al final de cuentas, el reducto final de la libertad está precisamente en la intimidad y la privacidad de los ciudadanos. Entonces, si en un Estado, además, que participa en tantos sectores de la economía, como el Estado costarricense, que tiene servicios de Internet, que tiene servicios de telefonía, que tiene servicios de agua, que tiene aseguradora, que tiene educación, que tiene todo lo que te puedas imaginar, es decir, la cantidad de datos que el Estado tiene a su disposición para perfilar el comportamiento de los ciudadanos es alarmante. Y si esos datos no se utilizan exclusivamente para las finalidades que la ley le da a esas instituciones, de eso a que se comiencen a utilizar para otras cosas, hay solamente un paso. Ya se nos acaba el tiempo, Mauricio, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para que nos comentes sobre un proyecto de ley que está presentado en la Asamblea Legislativa, que viene a darle un poco más de dientes a esa ley que fue aprobada en el 2011, pero yo quisiera que tal vez nos comentara sobre el proyecto de ley, qué tan avanzado está en la corriente legislativa y cuáles son las modificaciones que le hace a la Ley de Protección de Datos Personales, que lo que hace es adecuar la normativa que existe actualmente, siguiendo la línea regulatoria más avanzada en la materia, que es precisamente el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Es una versión, digamos, tropicalizada del reglamento europeo. Este proyecto está ya en plenario, es decir, ya quemó el segundo día de mociones del artículo 137 y está listo prácticamente para ser votado una vez se terminen de conocer en la Comisión de Ciencia y Tecnología algunas mociones del segundo día que quedaron pendientes. En este tema, por ejemplo, del tratamiento de datos por parte del Estado, que creo yo es lo más sensible que existe hoy día en la materia, el proyecto, por ejemplo, establece la necesidad de que cuando una institución le solicite datos a otra institución, existan dos requisitos. Primero, que haya una ley que específicamente faculte compartir esos datos, número uno, y número dos, también que haya una finalidad pública, un interés público en que esos datos se puedan ceder para una finalidad prevista en la ley. Y además, algo que creo yo habría sido muy útil en este caso, es que la institución que tiene esa pretensión de que le den datos para cumplir con esa obligación legal y ese interés público, le tiene que pedir una autorización previa a la Agencia de Protección de Datos Personales para que determine si esos requisitos de legalidad se cumplen y entonces le diga a la institución dueña de los datos, usted puede darle acceso a los datos a esta otra institución para estos fines específicos. Es decir, habría un control ex ante, realizado por el regulador especializado en protección de datos personales, que eso, digamos, evitaría lo que sucede hoy día, que es básicamente un pleito de gallos. Es decir, una institución le pide a la otra, deme los datos y si no me lo da, se van y se pelean en el Ministerio Público. Exactamente. Entonces, yo creo que eso solamente por mencionar las ventajas que tiene la ley de protección de datos en esa materia y sobre todo además reformula, replantea completamente a PRODAP. De hecho, le cambia el nombre porque la PRODAP tiene muy mala prensa entre los ciudadanos y entonces pasaría a llamarse simplemente Agencia de Protección de Datos Personales y tendría además independencia política en la designación de su director o directora. Hoy día, el director o directora de la agencia es una designación discrecional del ministro de Justicia. El proyecto de ley lo que propone es que se haga un concurso público de antecedentes, se elija a una persona con unos requisitos que establece el mismo proyecto y esa designación que se hace puede ser ratificada o no por la Asamblea Legislativa. Es decir, hay un control cruzado entre el ejecutivo y el legislativo y además un elenco bastante circunscrito de circunstancias en las cuales ese director o directora puede cesar su cargo. Yo creo que con solamente esos elementos ya tendríamos hoy día mejores herramientas para que este tipo de cosas no se den y sobre todo para que cese finalmente la orgía de datos personales que tiene el Estado, que se los pasa de una institución a otra, como si estuviera pasando una moneda de un bolsillo a otro, todo en perjuicio de los habitantes. Y nos damos cuenta de esa orgía de datos en estos casos en donde salta algo a la luz pública. Pero la cantidad de transferencias irregulares e ilegales que se dan en el Estado, de las cuales no nos damos cuenta, son masivas. Entonces, creo yo que es indispensable que luego de todos estos casos que hemos tenido en los últimos tres años, es indispensable que aprendamos la lección y le pongamos límites claros al uso de los datos personales de los costarricenses. Sí, muchas gracias, Mauricio. Yo espero que producto de todo este escándalo que se ha armado alrededor de las pretensiones del Banco Central, se genere la presión suficiente para llevar este proyecto que ya está en la puerta del horno a finalmente llevarlo a votación en el plenario, que tengan los votos que se requieren para convertirse en la ley de la República, porque efectivamente hay que ponerle una camisa de fuerza al Leviatán, al Estado, a los funcionarios que en esas posiciones abusan de los datos privados de las personas. Muchas gracias, Mauricio. Encantado, gracias a vos. Y gracias a ustedes por su atención a este programa más de Sentidos Opuestos.